Gracias por continuar con nosotros. Ahora entramos en Francamente y está acompañándonos el profesor José Antonio Alvear, director de Desarrollo Académico del Instituto Cultural de León. Bienvenido. Gracias Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, feliz también de que estén nuevamente por aquí del Instituto. Porque ahora nos van a hablar de lo que viene, un importante congreso, el tercer congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano. Se va a realizar el 22 al 24 de noviembre. Profesor, platíquenos un poco, porque creo que el tema es muy adecuado para nuestros tiempos. La construcción de ciudadanía. Sí, fíjate que es nuestro tercer congreso, como ya bien lo mencionaste. Cada año le estamos queriendo intencionar un poco más la temática. El nombre es largo, Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano. Eso ya nos va diciendo que lo que nos interesa es pensar que el arte y la educación artística puede ayudarnos a construir una sociedad más justa, más equitativa, más habitable. Y este año, efectivamente, el tema es Educación Artística y Construcción de la Ciudadanía. Cuando hicimos la consulta entre nuestros propios maestros, entre la gente que nos ha estado siguiendo en los congresos, etc., la palabra misma ciudadanía tiene muchas acepciones. Y el concepto de construcción de ciudadanía, pues todavía más. Pero podríamos pensar que hay un cierto consenso en donde buena parte de lo que le significa a la gente es participar. Participar activamente en una ciudad cada vez más atomizada, ¿no? Una ciudad que se ha hecho muy compleja en términos de institucionalidad, en términos de convivencia, etc. ¿Cómo se puede participar, no? Ahora que, por ejemplo, en muchos ámbitos de la seguridad, que es el tema de todos los días, se habla de la cultura de la denuncia, por ejemplo, etc. Bueno, pues hay muchas formas de participación, ¿no? Y creemos que la educación artística, pues tiene mucho que hacer respecto a la cultura de la participación, a la cultura ciudadana, a la cultura de la organización, de la exigencia, del rehabitar los espacios públicos de una manera más estética, ¿no? Y todo eso tiene que ver con nuestro congreso y creemos que es un tema pertinente, como dices, en nuestros días. Así es. Digo, es muy pertinente, muy oportuno. Yo creo que la idea de encauzar las artes o la educación artística para el desarrollo humano habla de un asunto muy importante que es, de alguna manera, desconceptualizar el arte como un asunto meramente recreativo y convertirlo también en un asunto que te da, le llaman rentabilidad social, lo dije bien, para precisamente construir ciudadanía. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo han visto ustedes el reflejo de este trabajo, de este congreso, en el asunto de quiénes participan? ¿Van escuelas? ¿Van estudiantes, a lo mejor, de diferentes niveles? ¿El congreso, digamos, a quién va dirigido y cómo ustedes lo pueden ver reflejado después? Sí. Mira, el congreso va dirigido, está abierto a todo público, desde luego, pero quienes han estado asistiendo a los dos primeros, primero son mujeres. La mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres y eso tiene su razón de ser desde nuestro punto de vista porque la educación artística, por alguna razón, se ha relacionado mucho con la educación que las mujeres pueden proveer de una u otra manera, ¿no? Sí. Hay muchas de estas mujeres que son maestras de preescolar, de educación básica, primarias, secundarias. También tenemos, bueno, desde luego, muchos maestros y tenemos muchos artistas que han también diversificado su profesionalidad dando clases de educación artística. ¿Con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que hay, efectivamente, una noción de la educación artística como un entretenimiento, como un divertimento, como un anexo a las materias realmente importantes, ¿no? Sí. Este, cuando has visto que una de estas pruebas de Ceneval o de estas pruebas nacionales que se hacen, sean de educación artística, ¿no? No, lo que nos interesa es saber, hablas bien y sabes hacer cuentas, entonces estás bien educado. Ya eres productivo. Ya eres productivo, ya puedes empezar a generar algo. Este, y ha pasado una cosa interesante porque, pues, empezó en el 2016 el Congreso y en medio de un momento, digamos, históricamente interesante en términos educativos en el país, que es la reforma educativa. Entonces, ya nos pasó en el Congreso pasado, seguramente nos va a pasar en este, donde la gente llega con muchísimas dudas de cómo van a interpretar estas nuevas horas que ahora tienen o más horas que tienen para la educación artística. Sí. ¿Qué van a hacer con las horas que tienen que ver con lo que ahora llaman autonomía curricular? Que son estos modelos de clubes que están queriendo implementar en la reforma educativa. Dos y tantas, dos y pico de horas, por ejemplo, las primarias creo que tienen. Las de horario extendido tienen un montón, ¿no? Son multinivel, se trata de que puedan pensar de una manera distinta, encontrarse y relacionar conocimientos. Entonces, yo creo que es un momento difícil para un maestro que de pronto le dicen tienes más horas de convivencia inteligente con tus chavos, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Yo creo que ahí justamente la educación artística tiene mucho que decir, tiene mucho que protagonizar en el sentido de decir, a ver, espérame, no somos el patito bonito, pero esquinado de la educación, sino somos una parte transversal de la educación que es importantísima para la construcción de la emocionalidad, para la construcción de la convivencia, para la construcción de un sentido estético de nuestra educación y de nuestras ciudades, ¿no? Eso es algo muy importante porque habla también del cambio de paradigma, ¿no? Que se tiene sobre la educación y la educación artística. En este específico tema que nos tiene hoy, la construcción de ciudadanía para este tercer congreso, ¿qué es lo que van a ofrecer precisamente ya, ahora, engranando esta parte que me dice, del cambio en la concepción de la educación artística y con la parte de la construcción de la ciudadanía? Mira, vamos a tener una oferta de cuatro conferencias magistrales, como lo decía, si le repito a la gente que nos hace favor de estar viendo, 22, 23 y 24 de noviembre. Entonces, durante esos días va a haber cuatro conferencias magistrales, va a haber un panel donde se van a exponer experiencias interesantes a nivel nacional que han tenido un resultado interesante en esa misma materia del arte y la construcción de la ciudadanía. Vamos a tener 10 talleres, vamos a tener lo que llamamos círculos de reflexión, que son momentos de encuentro activos, vamos a tener además unos espectáculos artísticos, etc. Pero puntualmente, relacionado con la construcción de la ciudadanía, por ejemplo, viene una personalidad muy interesante para dar una conferencia magistral, que es Angélica Sátiro. Ella es brasileña, es líder en Latinoamérica o en Hispanoamérica, de las personas que tienen algo importante que decir respecto, por ejemplo, a una metodología que llamamos filosofía para niños. Esta metodología, este paradigma, pues cuestiona mucho la participación, no solamente de los niños, sino de la manera en que nosotros vemos a los niños en su forma de participar, en su forma de discutir con nosotros. Ella ha desarrollado a su vez un concepto que llama ciudad creativa, en donde las disciplinas artísticas, desde la educación artística también, tienen una intervención en las ciudades. Las ciudades tienen problemas. ¿Cómo los podemos resolver creativamente? ¿Cómo los podemos resolver amablemente? ¿Cómo los podemos resolver estéticamente? Entonces, Angélica Sátiro viene, ella va a tener una conferencia el día 23, es de nuestras cartas fuertes. También viene Jimena Tobías, de Argentina. Ella va a hablar de un tema, pues la verdad, es lacerante para los centros educativos, para todos los ámbitos, pero en la educación es particularmente importante, que es el tema del que ahora llamamos bullying. El bullying tiene que ver con muchos problemas complejos, como el de la convivencia escolar, como el de las culturas familiares que se encuentran en un epicentro, que es el salón de clase. Y ella centra un tema fundamental del bullying, que es un problema emocional, en lo particular y en lo colectivo, pero que esa emocionalidad puede visibilizarse, puede tratarse, puede trabajarse a través del arte. Entonces, imagínate qué bonito pensar que a través de la educación artística, no nada más en la clase de pintura, sino en una clase X, se puede utilizar ese contenido para hacer algo artístico que ayude a los chicos a visibilizar sus roles, a cambiarlos, etc. Esas son dos conferencias de algunas de las personalidades que vienen del extranjero. También vamos a tener una conferencia con una pedagoga bien interesante de la Ciudad de México, ella viene de allá, que habla sobre la nueva forma, el arte de dar clases. No nada más la de dar clases de arte, sino el arte de dar clases y cómo esto se puede resignificar. Y viene también, bueno, viene, entre comillas, porque ella ya está aquí, es Mayela Rosano, ella es directora de Bibliotecas Municipales, está en el programa, está en la dirección de Educación Municipal y ella lidera el proyecto de Ciudades Educadoras aquí en León, que nosotros como municipio formamos parte de la Asociación de Ciudades Educadoras y en este año somos líderes de varios procesos latinoamericanos. Y Mayela Rosano está al frente de ello. Entonces, qué mejor que tener a una persona tan cercana y tan experimentada en casa para que también nos venga a hablar de la ciudadanía. Lo demás también son, como te decía, un panel de experiencias exitosas. Sí. Algunas locales, otras de fuera. Locales, por ejemplo, de estas orquestas comunitarias que ahora han ido proliferando. Va a estar David Herrerías como representante de algunos de estos esfuerzos. Importante artista local también. Sí, sí, sí. Y justamente tiene una trayectoria ciudadana, David, muy interesante. Y ahora está abocado en esta sucesión AOG. Tiene su orquesta Sonar las Joyas. Y es hermoso ver cómo los chicos vuelven a encontrar un espacio donde poder ser ellos a través de la música. Y nos va a platicar mucho de esto también. Tenemos otros espacios que llamamos círculos de reflexión, en donde estamos respondiendo a una exigencia que en las encuestas de salida nosotros teníamos de los congresos anteriores. De, pues, es que todos estamos bien desorientados, pero todos estamos muy activos. Necesitamos hacer más grupo, necesitamos hacer más gremio. Y entonces generamos estos círculos de reflexión en donde se plantea un problema ciudadano. Alguna persona que lo haya resuelto de alguna forma creativa. Y el grupo, durante dos sesiones en el Congreso, van a reelaborar esa misma problemática y ver otros tipos de soluciones posibles. Entonces, es un espacio dialogante y por ahí van un poco los esfuerzos para tratar el tema de la ciudadanía. No, pues, me parece excelente. Yo creo que la parte de que reconfiguremos la concepción que tenemos del arte, de inicio yo creo que ya es bastante gratificante. Y el hecho de que se aterriza este tipo de conceptos como la construcción de la ciudadanía y el papel que juega el arte, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Nos hace revalorarlo. Y yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Instituto para poder hacerte estas actividades, sobre todo que se integren a una ciudad, ¿no? Que es como León, que bien lo mencionas. Es muy compleja, ya es muy diversa, ya tiene diferentes problemáticas, tiene zonas marginadas, tiene zonas de riqueza. Es decir, empieza a ser muy polifacética esta ciudad de León como una megalópolis, como otras que ya están consolidadas en nuestro país. Y yo creo que el asunto, no sé si lo coincidas conmigo, hay ejemplos de ciudades en Latinoamérica que han apostado a esta nueva visión del arte y la cultura. Como Medellín, por ejemplo, se me viene a la mente. La ciudad de Medellín se transforma a partir también de una reconcepción del arte y su papel dentro de la sociedad. Entonces, qué bueno, que ya por tercer año consecutivo el Instituto Cultural de León, pues, le apuesten, ¿no? Sí, ya ha venido creciendo el Congreso. Siempre se ha hecho ahí mismo en Casa de la Cultura, en el Teatro Maregri, en las conferencias, etcétera. Pero cada vez tenemos más gente que nos visita y que participa. Efectivamente, hay ciudades. En el primer Congreso vino Luis Manuel, Luis Miguel Usuga. Él fue secretario de Cultura hace unos 10 años cuando estaba este boom que mencionas, de Medellín como una ciudad que resolvía problemas de una manera distinta, problemas de seguridad muy graves, ¿no? Había, Medellín es una ciudad como de muchos cerros y entonces hay muchos puentes que se habían convertido en tierra de nadie preocupados por la delincuencia, ¿no? Entonces, en las noches había caravanas creativas de actores, de bailarines, que los recorrían y fueron reocupando esos espacios públicos de una manera muy bella, ¿no? Entonces, sí, esta ciudad es muy compleja ha crecido de una manera exponencial. Somos cerca de un millón y medio habitantes, de un millón seiscientos mil habitantes. Nosotros como Instituto Cultural de León tenemos una tarea y una obligación bien grande respecto de cómo posibilitar y ofrecer que la cultura tenga algo que decir respecto a toda esta complejidad que se nos está convirtiendo a veces en formas muy distintas y muy difíciles de convivencia, etcétera. Tenemos programas y por eso también el Congreso para nosotros ha sido muy importante. Desde hace dos años y medio, tres años más o menos, hemos insistido en generar programas de participación comunitaria en las colonias, en los polígonos en desarrollo. Tenemos lo que llamamos consejos culturales comunitarios, tenemos comunidades culturales que son ya grupos de base de autogestión cultural, tenemos salones de cultura que son clases de educación artística, tenemos, estamos empezando un programa de coros infantiles comunitarios y todo esto nos ha permitido conocer un león que está ahí, que está oculto, pero que es la mayoría y entonces viven en unas circunstancias impresionantemente difíciles. Pienso, por ejemplo, en los niños, en los consejos culturales comunitarios, por ejemplo, tienen una metodología de reflexión y luego de expresión artística. Y los niños hablando de violación, los niños, claro, nosotros no podemos censurar esos temas, es lo que queremos, que hablen de esas cosas, que hablen de delincuencia, que hablen de basura, que hablen de violencia intradoméstica, etcétera. Esas cosas que ven todos los días y que en grupo pueden expresarse a través de una obra de teatro, de un graffiti, de un cómic, hay chavitos que les encanta hacer cómics. Y entonces, es toda esta vorágine de inquietudes que se van canalizando a través del arte, necesitamos pensarlas, necesitamos reflexionarlas, necesitamos un tiempo que puede ser este congreso justamente, donde nos pongamos a pensar la importancia que tiene el arte para convertirnos en una ciudad más habitable, más humana, más amable. Ciudad amable y humana. Perfecto, pues yo creo que es una parte importante y es una oportunidad también para, como lo mencionas, este mismo congreso para empezar a reflexionar este tipo de cosas. Recuérdenos, por favor, los datos generales. Mira, el Congreso, el Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano, este año tratamos el tema de arte y construcción de ciudadanía. Los días, los días en los que se va a llevar a cabo son del 22 al 24 de noviembre. Tenemos cuatro conferencias magistrales, diez talleres, un panel, círculos de reflexión, actividades artísticas. Tiene un costo, un costo de 500 pesos en general, pero todo aquel que nos demuestre con una copia de su identificación que es maestro o maestra, ya tiene el 50%. O sea que prácticamente muchas de las personas o del total de nuestra gente van con descuento. Pueden ya inscribirse en esta dirección, www.congresodeeducacionartística.com Todo eso junto, www.congresodeeducacionartística.com Y tienen de aquí hasta el 22 de noviembre, que es cuando empiezan, para inscribirse. De acuerdo. Así que ya estamos nosotros esperando y recibiendo las primeras inscripciones, así que los esperamos. Excelente. La invitación a todos a que aprovechen esta oportunidad de existir al Congreso de Educación Artística para el Desarrollo Humano con el tema Construcción de Ciudadanía. Importante y siempre relevante tenerlo aquí, maestro. José Antonio Albert. Me dio mucho gusto saludarte y muchas gracias por el espacio. Saludos a todo tu auditorio. A usted por la visita. Y pues bueno, ahí estamos pendientes de lo que ocurre con las actividades del Instituto Cultural de León. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos.